¿Qué es el rostro? ¿Aún crees lo mismo? De acuerdo, su nombre es Norbert, de la policía. Él no era policía, era traficante. ¿Qué? Es verdad, era traficante. Asquerosa basura, te voy a hacer tragar lo que dijiste. Está bien, está bien, trabajaba en Embarque Ludwig, trató de venderle euros de mis muchachos, lo juro. ¿Y qué vas a hacer al respecto, policía? Porque iba a decírtelo. Tal vez esto ayude un poco. Aún no creo que le va a decírtelo. ¿Puedes prestarme 20 dólares? ¿Y qué te parece ahora? Voy a visitar la oficina de Ludwig, veré si está diciendo la verdad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!